¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy LexX y estoy jugando a Pokémon Ultraluna y en este episodio vamos a volver al Parque de Malí y aquí se encuentra Kukui y tenemos que darle la máscara de su amigo Royal Perdón, tenemos que devolverle la máscara que utiliza para hacerse pasar por otra persona llamada Royal el Enmascarado En fin... A ver mi equipo Creo que a Majo Mortar por ahora voy a dejarle el Pirof Talceta Lo que sí que voy a hacer va a ser poner a mi Like and Rock al principio y ahora vamos tirando para el Parque de Malí Y ahí está Kukui lidiando con los del Team School ¡Eh, eh, eh! ¡Para el carro, profe! Una liga Pokémon, a ti se te va la olla Cuatro turnos ¿Qué dice este tío? ¿Qué pasa? Luchad todos contra mí a la vez si tenéis agallas Soy un experto en Pokémon, no tendríais ni una posibilidad ¿Queréis comprobarlo en un Battle Royale? ¿Estás de broma, loco? ¡No tendremos piedad! ¡A por todas, profesor Kukui! Al Team School se le va la fuerza por la boca Battle Royale, ¿eh? Suena interesante Puedes agrasar con tres Pokémon al mismo tiempo ¡Guzmán! ¡El jefe! ¡Ha llegado el jefe! ¡Eh, aquí el más grande! ¡El más odiado! ¡El protagonista de vuestras peores pesadillas! ¡El amo del cotarro! ¡Guzmán! Y el profesor Kukui ni se inmuta ¡Al loro, gente! ¿Estáis listos para el evento del siglo? La gran lucha entre el genialísimo Guzmán y el profesorcillo Pokémon Kukui ¡Míranos, Kukui! Tú y yo éramos jóvenes con ilusiones, con aspiraciones Teníamos un sueño Un sencillo sueño Llegar a ser capitanes Entiendo tus motivaciones No creas que no Deshacerte de tradiciones alanticuadas como los Cajuna y los Capitanes Y darle un soplo de aire fresco a esta región tan anclada en el pasado Te entiendo muy bien, amigo mío Pero aquí no nos hace falta eso de la Liga Pokémon Y te digo por qué Porque ya está claro quién es el entrenador más fuerte de toda la región Eso es lo que tú crees, Guzmán No es que no pudiera convertirme en capitán Es que no quise Tenía un sueño que cumplir Cuando estaba pensando en qué movimiento usar para ganar a Caudan Lo vi claro La respuesta era evidente No existe el movimiento más fuerte La clave está en saber adaptarse a cada situación junto a tus Pokémon Y entonces se me ocurrió ¡Crear un lugar donde los entrenadores deban hacer frente a este tipo de situaciones! ¡La Liga Pokémon! Venga, Guzmán Menos hablar y más mostrar esas habilidades las que tanto haces gala Aunque no vamos a ponértelo fácil ¿Verdad, Lex? Todo ese discurso y ahora... Tras de descuidarse en mí Así es ¿Tú también estás perdiendo el tiempo con las pruebas esas? No parece ser por aquí Lex llegó a Lola hace poco Y ahora está descubriendo, experimentando y viviendo cada nuevo desafío en la vida como una gran aventura Lex está realmente compenetrado con Lycanrock Pero si de verdad eres el más fuerte, no tienes nada que temer Voy a tener que bajarte los humos Así que tienes una superpulsora Z, ¿eh? ¿Por qué pierdes el tiempo con estas chorradas? ¿Qué crees que vas a sacar de todo esto? Quiero hacerme más fuerte Menuda pérdida de tiempo En fin, Cucuy Antes de acabar contigo, pienso arramplar con todo lo que te importa Yo soy la destrucción personificada Preparaos para recibir una buena dosis de Guzmán Me temo que la destrucción personificada va a ser destruida en un instante Sacará su gol y se pod, ¿no? Sí Así es Y yo lo pienso enviar al próximo mundo ¡Usando avalancha! No sé si lo reventará de un golpe Pero estoy seguro de que al menos le quitará la mitad de sus PS Lo que activará su habilidad retirada en ese caso Sí, ha aguantado Y ahora... Retirada lo saca del combate Adiós Y le viene más que Reyn Aquí puedo meter la paga extra sin ningún problema Intimidación Que bueno, no importa Porque más que Reyn, cae de una avalancha igualmente Y... Golisopod ya está muy débil En fin, paga extra Viento y hielo Nah Pero es igual Lycanrock No tiene problema Puede outspidear a más que Reyn Igualmente Y a Golisopod ya ni te digo ¿Qué? ¿No puede? Bueno, igualmente Este zumbido no va a acabar conmigo ni de coña Venga, avalancha Adiós más que Reyn Bueno Uno menos Ahora queda Golisopod Un momento Va a sacar a Magmortar mejor Vamos a reventar a Golisopod en un instante Vamos con Pirotecnia Esto reventará a Golisopod de un golpe Ya veo que te lo curras ¿Qué estás haciendo, Guzmán? ¡Ah! Tú y tu equipo Tenéis que arrasar con todo No ser arrasados Lerx, ¿no? Me he quedado con tu cara Acabaré contigo la próxima vez Así que tú el estilo, ¿eh? Guzmán No creas que por ser el nietecito del Cajuna Estás obligado a hacer el recorrido insular Y al loro Porque aunque lo completes Nadie te asegura que vayas a conseguir lo que quieres ¡Lex! ¡Guau! ¡Menuda demostración! Los has dejado para el arrastre Ah, sí Se me olvidaba Tengo que darte algo muy importante Un cristal Z para Desiluay La evolución del Rowlet Que elegiste al comienzo de tu aventura Duaystal Z Por cierto ¿No te dio Lario algo para mí? ¿Una máscara o algo? He de devolvérsela a Royal El enmascarado Es un buen amigo mío, ¿sabes? Sí, desde luego que sí A menos que te lo diga a ti mismo Tilo Tilo, también lo has visto, ¿no? Ya lo creo Ha sido un combate espectacular, Lex Espero que Guzmán comprenda algún día Lo que se aprende en el recorrido insular Ahora que lo pienso ¿Dónde está Lidia? Estoy aquí Y yo también Me teníais muy preocupada Cuando me enteré de que os estabais enfrentando al Team School Casi me da un patadús He oído decir que hay que andarse con cuidado con ellos Pues yo creo que no hay nada como un buen intercambio de movimientos Para conocer bien a tu adversario Es igual que se está riendo así En serio, parece que está recibiendo Lo digo en serio En fin, me pira el monte de la anaquila Que la Liga Pokémon no va a crearse sola Lex y Tilo Dadle duro al recorrido insular Os deseo mucha suerte en el resto de las pruebas Sí, que se ponga el recorrido insular Como tú te acabaste de poner hace un rato Que la leche, tío Prometedme que iréis con cuidado Enhorabuena por haber superado la prueba de Chris, Lex Eres alucinante Para llegar al emplazamiento de la próxima Tendrás que atravesar la Ruta 11 hasta llegar al Altea Tapu Si te pierdes, pide la ayuda a algún policía Tú puedes, ánimo Bueno, Lilia Tú y yo nos vamos de compras ahora mismito Ahora aparecen unos entrenadores en el puente, ¿no? Seguramente saldrá un Pokémon cutre Lo retiro Lo retiro, tío Lo retiro Un Gyarados Macho Esto ha sido épico No se puede negar No se puede puto negar, tío Ha sido épico Bien, ha sido un buen cambio Vamos con picoteo Que la diferencia de nivel es bastante grande Lo quiero lanzar un movimiento fuerte Y he hecho bien en no hacerlo A ver... Tengo Mayables Sí, tengo Mayables Lancé una Ultra Ball sin querer Vaya palo, tío Se ha escapado sin darle un salvo giro Bien Estamos teniendo suerte Vamos, vaya bol ¿Una? Todavía va a ponerse a joderme la vida ahora Tío, mordisco Sacaría más mortal Pero podría quemarse Y eso podría hacer que se debilitase Una Una Dos Tres Vamos Toma ya Ya tenemos a Gyarados Y si lo utilizas en el equipo Igual podría estar bien Con Danza de Dragón Suipea casi todo A ver, veamos los datos Si es firme o el aire Igual me lo puedo hacer mirar Veamos ¡Naaaaa! Vaya a utilizar a Gyarados o no En esta serie Está claro que Este Gyarados Acabo de pillar No es una buena opción Tengo que abrirlo de las Pokémon duras Cuando aquí están prohibidas Vaya Pokémon que tengo A ver, si vuelvo a entrar Aparecerán ahora unos Ahí en el puente ¡Sí! Así es Este es parecido al puente de Vita, ¿no? Pues parece que Sí Es un nuevo puente de Vita Esto no es un puentecito cualquiera Sino el que llaman puente de Vita Si derrotas a los cinco entrenadores Que hay en él Tu recompensa valdrá su peso en oro A ver si eres capaz Yo no creo que lo soy Rotomdex es la leche, macho A ver Voy a curar a mi Twilight Tengo que aprovechar bien las pociones que me descargué Lycan Rogue debe de estar bien DPS Ya que va a tener que utilizar Pala Extra Este es el parque de Malí Pero nosotros lo llamamos Jardín de Vita Si consigues derrotar al quinteto que corta el bacalao aquí Te llevarás una recompensa que vale su peso en oro ¿Tienes los arrestos necesarios para hacernos morder el polvo a todos? Supongo que sí Está moviendo el ratón y lo dijeron al teclado Si no lo mueves en mucho rato Pues... Se apaga la pantalla Creo que son 15 minutos Porque como lo tengo configurado Buah tío Si me sacan Pokémon así de cutres ¿Cómo no voy a ganar sin casi esforzarme? Vamos con Pala Extra Disparo de mora Disparo de mora La cual no dispara de fresa Venga, vamos con triturar Esto bastará Adiós Catapai Siguiente Widdle Vale, que no hay más mortal Tendría que hacer un entrenamiento Para que se pueda incorporar mejor en el equipo Y también debería de coger un buen Pokémon de agua También me gustaría pillar algún Pokémon especial Porque es que tengo dos físicos y uno especial Puedo coger uno de agua especial siempre Había pensado en Politoad Es un Pokémon que me gusta bastante Y no recuerdo haberlo utilizado en ninguna serie Bueno, me parece que en Pokémon Shiny Gold sí Pero no me acuerdo ya No, no, no lo utilicé en Pokémon Shiny Gold Me parece que no A mí me gustaría utilizar un Politoad La verdad Podría servir, ¿no? Aunque no sé dónde conseguir una Roca del Rey A restos no sé Pero en madera para los combates sí tienes Gracias, supongo Yo soy la segunda Prepárate que voy Adelante Chica Vanessa Saca a PG Va Contra estos Pokémon Es que están demasiado fáciles ganar Tío, no tiene el menor reto Y... Supongo que después de haber derrotado a los cinco entrenadores El último después de darnos una vida Nos pedirá que nos unamos Al Team School Ya que en los Juegos de Canto Después de pasarte el Puente Pepita El que os da la Pepita Ofrece un iros al Team Trocket Aquí supongo que será Al Team School Ya que los del Team Trocket No se han destapado todavía Y yo creo que van a tardar en hacerlo Nada, tío Paso de combatir con este Juegos, hombre De todas maneras Al ver ese remolino Por alguna razón Yo tenía la sensación De que iba a acabar saliendo este Juegos Es que tenía la sensación De que iba a pasar eso Y así fue Pyrotecnia Adiós PG Y Magmortar llega al nivel 35 Muy bien Ahora viene unido a la niembra ¿Están utilizando acaso Los mismos Pokémon Que en el Puente Pepita En los Juegos de Canto? Tendría que mirar los Pokémon Que utilizan Ay, porque Me está apareciendo a mí que sí No los recuerdo todos Pero Miendo la niembra Ahora que he sacado Me suena Y también me suena Que más adelante Sacan a Monkey Voy a mirar un momento Lo veo y no lo creo 2-5 Continuamos Y aquí hay tercero Si crees que vas a ganar Sin despeinarte Estás muy equivocado ¿Cómo hay que saltar Un momento de ti? Un momento de me necesito Esto será fácil, tío Sí Sí, 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 sí Hasta ahora han sacado Los Pokémon Que utilizan En el Puente Pepita En los Juegos de Canto Está totalmente Inspirado En eso Bueno Adiós, Rattata Y Laican Rock Llega al nivel 43 Y Cans Vamos a seguir A ver He librado Un combate contra Guzmán Y 3 Contra Entrenadores Del Puente Pepita Contando a este Tendré que haber gastado 4 MP de paga extra Así es Era por si se me había olvidado Utilizarlo Durante este combate Vamos con la Galancha Para reventar a este Eicans Adiós Zubat Vamos a reventarlo Con triturar Bueno Bueno, tan equivocado No deberéis estar Porque me has dejado Para el arrastre Sigamos Yo soy la cuarta en liza Seguro que el cansancio Te está empezando a pasar factura ¿A que sí? Me temo que no Ni mucho menos Sí, hasta ahora Los mismos Pokémon que En tanto Pidgey Sí Sí, exactamente los mismos Exactamente los mismos Y al principio Al ver tantos Pokémon De Canto Ya me lo olía Al ver Pokémon Que me fonaban Como Aquella Ni dura Nembra Ya Estaba casi seguro Y ahora que Lo estoy mirando Pues bueno Eso digo que se confirma ¿No os parece? En fin Triturar Y con esto Reventaremos a Pidgey Ni dura Ni dura Nembra Vamos a sacar A Magmortar Casi me equivoco Que se cogiera a dos Yo pregunto si también Nos pedirá el Que nos da el premio Que nos funamos al equipo O sea, al Team School O algo así O igual al Team Rocket Que no se ha desvelado todavía en este juego Pues no ha servido de repulsivo Porque he perdido como los demás Una pena Solamente queda uno Y puede que El de los del premio también Y el quinto Presente Yo seré tu rival El entrenador promesa Takashi Shaka Monkey Vamos Paga extra Buena goza Vale Vamos ahora con Colmío Rayo Adiós Maki Tienes un don para esto Eso parece Impresionante Has logrado vencer a los cinco Toma tu bien merecida recompensa Maxime Vita A todo esto Y que quede entre nosotros Pero No te interesaría incorporarte El Team Rocket Parece que Si Nos ofrecen Dismos al Team Rocket Aunque aquí todavía Nos haya desvelado No Se le da para ser Pues no es tan rico Somos una organización Que se dedica a utilizar Los Pokémon Como menos instrumentos Para nuestros maquiavélicos planes Venga Únete nosotros ¿Vas a rechazar Nuestra generosa oferta? No aceptaré un no Por respuesta Únete Es una orden Tu cara me dice Que no estás por la labor En ese caso Te vas a unir por narices Bueno soy yo En guardia Veterano Vladimir Saca su ikans Saca su ikans El Team Rocket Empece con un ikans Que eso lo he podido ver Y el siguiente era Raticate ¿No? A mirar Ah no 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 Yo recuerdo que va a quedar Raticate por alguna razón No sé Pero me da igual Paga extra Bomba fango Esto puede disminuir mi precisión Genial Vamos a una avalancha Adiós ikans Buen viaje Guerra 2 llega al nivel 25 Aunque este guerra 2 Me da totalmente igual Y ahora viene Zobat Vamos con Triturar Adiós Zobat Y de sitio Llega al nivel 43 Que fuerte eres La madre del cordero Con esa fuerza que tienes Te auguraba un futuro Muy prometedor En el mismísimo Team Rocket Que pena desperdiciar Ese talento Ha Que te lo has creído Hace ya un buen tiempo Que el Team Rocket Se disolvió Ni días ni meses Años Sería absurdo Estar reclutando gente Para una organización Que ni siquiera existe Este de vencernos a los 5 No es más que un jueguecillo Que hemos ideado A decir verdad Me pregunto Que habrá sido de Giovanni El jefe del Team Rocket Me temo que yo lo sé Y lo tomará Yo sé muy bien dónde está Y sé que no demasiado tiempo Volveremos a verle En este juego Dos cupones Rebaja Bien Qué pena no puedo utilizar Aquí las Pokémon Turas Tío Vaya pena Pero ahora ya no estoy En el parque Así que puedo subirme A las Pokémon Turas Que a mí me plazca Vamos a tomar Una limonada Aquí tienes tu limonada Que aproveche Junta unas pocas payas Y tritúralas bien Que consigues Una explosión de sabores Ole, ole Y rejete ole Aquí tienes Muy buena elección ¿Sabes que el tiempo No afecta igual a la gente Que se mueve mucho Que a la que se está quietecita? Es una movida Parece que pasa más despacio Cuando estás en movimiento No me lo invento, eh Te lo juro Hay muchos estudios científicos Que lo demuestran Desde que no sé Me pienso bastante Qué es lo que voy a hacer Acompaña tu bebida Con alguno de estos Exquisitos dulces Cada día uno distinto Hoy puedes degustar Un dulce traído Directamente de la región de Yoto En concreto De Pueblo Caoba Caramelo Furia Es un dulce que siempre me ha gustado Bueno, que nada Los dulces típicos De cada región me han gustado Pero Caramelo Furia No sé Tiene algo especial Y me gusta bastante por ello He aquí un pequeño obsequio Para tu He aquí un pequeño obsequio Para tus Pokémon Nos ponemos las Pokéabas Y tengo que seguir farmeándolas En el Poké Resort Que por cierto Creo que en el siguiente episodio Voy a utilizar Las Pokéabas que tengo Para expandirlo Todo lo que pueda Todas que tengo No voy a estar Expandirlo al máximo No recuerdo muy bien De cuantas se necesitan Para expandirlo al máximo Pero vamos Tengo una burrada de ellas Y puedo Puedo expandirlo bastante En fin Vamos a ir guardando la partida Y a dejar por aquí este episodio Espero que os haya gustado Y hasta la próxima